Jaden contra Chaz, el fin del relleno, creo A Chaz le han creado un deck específicamente para este gran duelo ante Jaden Mientras es llamado Manjomi Thunder, 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 Thundercut Mientras tanto Jaden está muy entusiasmado por este duelo convocando a sus héroes Y diciéndoles que se ven tan bien y ya saben, todo lo que tenga que ver con Jaden es un poco raro En fin, Sairu llega y le dice que los alumnos de la Academia del Norte han llegado Y todos se han reunido para darles la bienvenida Jaden interrumpe maleducadamente la bienvenida y exige que le presenten a su rival Y como dice el fedelobo, se fue para atrás al darse cuenta que se trata de Chaz Manjomi Thunder En ese momento los hermanos de Chaz llegan En fin, con decirles que aquí llega hasta la televisión para transmitir el duelo Y aquí viene un poco de relleno En resumen, los hermanos de Chaz le prohibieron perder este duelo Para evitar que siga humillando a su familia Le entregan muchas cartas fuertes para que mejore su deck Y esto lo pone bajo una gran presión Y sin querer Jaden lo escucha sin que se entere Pero dejémonos de huejadas y vamos al duelo Jaden dice que ahora respeta mucho a Chaz Porque a pesar de todo se convirtió en el líder de la Academia del Norte Y esto es muy emocionante Chaz convoca al dragón enmascarado en defensa y acaba su turno Jaden convoca truco explosivo y destruye al dragón de Chaz Pero activa su efecto Cuando es destruido, le permite convocar especialmente un dragón de 1500 de ataque o menos Y convoca al dragón armado nivel 3 Jaden coloca una carta boca abajo y acaba su turno Chaz roba una carta y se activa el efecto del dragón armado Puede enviarlo al cementerio y convocar especialmente al dragón armado nivel 5 Jaden activa anillo del héroe Esto evita que los monstruos con más de 1900 puntos puedan atacar Pero Chaz activa el efecto del dragón armado Envía un monstruo de su mano al cementerio Y le permite destruir un monstruo con igual o menor ataque del monstruo enviado Chaz ahora si ataca directo a Jaden Coloca una carta boca abajo y acaba su turno Jaden convoca burbujas y activa su efecto para robar dos cartas Activa polimerización y convoca al héroe elemental Tempestad Destruye al dragón armado Pero Chaz activa a Call of the Haunted y lo revive al instante Jaden coloca una carta boca abajo y acaba su turno Chaz activa el efecto del dragón armado para destruir a Tempestad Pero Jaden activa defusión y convoca especialmente a burbujas, Aiden y Chispas Pero Chaz lo ataca de todas formas destruyendo a Chispitas Gracias a esto se activa el efecto del dragón armado Y convoca especialmente al dragón armado nivel 7 Jaden convoca a Grottweiler Coloca una carta boca abajo y acaba su turno Chaz activa el efecto del dragón armado nivel 7 Envía un monstruo de su mano al cementerio Y esta vez destruye a todos los monstruos que tengan menos ataque Jaden activa el efecto de Grottweiler Y recupera polimerización y truco explosivo Chaz ataca directo Pero Jaden activa espíritu de héroe Si un héroe fue destruido este turno Jaden no recibe daño de batalla Jaden convoca a Kuribu al lado en defensa y acaba su turno En ese momento el ojama amarilla aparece Y dice que tal vez Kuribu sepa algo de sus hermanos Kuribu y Jaden también pueden ver al ojama Y bueno, sigamos Chaz ataca a Kuribu y acaba su turno Jaden activa la ley de la codicia y roba dos cartas Envía una carta al cementerio para activar huracán especial Le permite destruir a todos los monstruos que fueron convocados especialmente Destruyendo al dragón armado nivel 7 Convoca a Wildher y ataca directo a Chaz Los hermanos de Chaz se han dado cuenta que no está usando las cartas que le regalaron Y eso los pone furioso Chaz activa cementerio en la cuarta dimensión Le permite regresar dos monstruos nivel del cementerio a su deck Convoca al dragón armado nivel 3 Coloca una carta boca abajo y acaba su turno Y desde este punto hasta yo me di cuenta que Chaz solo vino preparado con esa estrategia Y ahora que está bajo presión no está pensando claramente Bastion también se dio cuenta de esto Y Jaden entiende que la presión no es por la academia Sino por sus hermanos Y recuerda que los duelos no son para ganar o perder Son para divertir Me aburro Jaden ataca al dragón nivel 3 y lo destruye Pero Chaz activa la tumba de reanimación Les permite convocar desde el cementerio un monstruo en defensa Y convoca al dragón armado nivel 5 Y Jaden convoca al niño héroe La cual envió cuando activó el huracán Activa su efecto y convoca especialmente a dos niños héroes desde el deck Coloca una carta boca abajo y acaba su turno Chaz activa nivel arriba Le permite aumentar el nivel de su dragón armado nivel 5 a nivel 7 Chaz activa cambiador armado Ataca a Walther y se activa el efecto de su magia Le permite añadir desde el cementerio un monstruo con menor ataque del destruido en batalla Recupera al dragón enmascarado Y activa el efecto del dragón armado Para destruir las cartas de Jaden Chaz le dice a Jaden que debería rendirse Pero Jaden le dice que cierra el culo Que le hubiera encantado haber jugado contra el verdadero Chaz No con el Manjumi Thunder Que parece que está jugando sin poner atención Jaden activa a Guerrero volviendo a la vida Y recupera a Avian a su mano Activa polimerización y convoca al lado con llamas También activa niño milagro Por cada niño héroe en cementerio disminuye el ataque del dragón armado en 400 Y ahora si al lado con llamas es más fuerte y lo ataca La señal de televisión es cortada antes de saber el resultado Pero no olvidemos el efecto de al lado con llamas Los puntos de ataque del dragón armado se restan de los puntos de vida de Chaz Y Jaden gana este duelo Los hermanos de Chaz los regañan Y le preguntan que por qué no usó las cartas que le dieron Pero Chaz les dice que solo quería ganar usando sus propias cartas Y parece que lo quieren golpear Pero en ese momento Jaden les dice que se calmen Que ya ha sufrido mucho en la vida y es suficiente Pero Chaz le dice a Jaden que se calle Que no lo haga sentir más patético de lo que ya se siente Los hermanos de Chaz son expulsados por las dos academias Las cuales están conmovidas con las palabras de Jaden Chaz les dice que no regresará a la Academia del Norte Y prefiere quedarse aquí El profesor Crowley los interrumpe Porque ya es hora de la premiación Y todo este duelo fue solo para ganar un beso de la señorita Dorothy El profesor Vane le dice que sí, sí, todo bonito y gracioso Pero que Chaz no puede volver a Obelisco Azul Porque se fue tres meses Así que si desea quedarse debe empezar desde Life en Rojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!